El último experimento realizado por ADN nos está tratando de cambiar el film en la de las más importantes personalidades del pasado. Gracias a un cuento en donde cabezo atribuido al compositor Muli Mande Gómez, hemos conseguido... ¡Qué pobre vida! ¿Qué pensaba, verdad? ¿Cuándo escribió esas composiciones? ¿Queremos saberlo? ¿Además se sabe de una carta que había pululando por ahí? No, hablá de mi música. De su amada Cortá. Amada Cortá. Ah, ya me acuerdo. Yo tenía una entrevista a mi amada Inmortana. ¿La madre mi vida? Claro, sí, recuerdo. ¿Querés saber quién es? No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias!